Pues fue por casualidad casi, porque yo estaba dando en el colegio La Leala las clases de apoyo al estudio y de danza como actividades extraescolares. Entonces la directora que había visto mi currículum y que había sido profesional en las artes escénicas, me propuso presentar una obra en la muestra. Y ahí fue el inicio de una larga trayectoria. No podría elegir una, porque es que aunque parezca tópico, cada una de ellas en su momento era no importante, sino súper importante. Es que han sido más de 40 obras. Entonces, por temática, por colectivos, por situaciones a nivel emocional, a nivel profesional, o sea, es que cada una... La primera, tal vez, por decir, la primera, fue las historias del abuelo mil cuentos. Pero a partir de ahí, cascanueces, bueno, un montón. Ha sido un regalo. En principio, ha supuesto poder aunar, poder integrar mis dos ámbitos profesionales, que son dos pasiones, la educación y las artes escénicas. Para mí, la muestra era un motor, porque nos proporcionaba la finalidad última de poner en escena una obra de teatro. Pero ese motor me ayudaba a integrar objetivos educativos y objetivos relacionados con el ámbito escénico. En cuestión de ámbito educativo, pues, tanto daba igual la edad que fuera, a nivel de fomentar la creatividad, el trabajo en grupo, la autoestima, la seguridad en uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel escénico, pues, proporcionarles un poquito de conocimiento sobre cómo se mueve el mundo escénico y qué profesiones hay, que también están los tramoyistas, los técnicos de luces, los técnicos de sonido, qué herramientas se tiene, cómo se puede generar un crecimiento personal a través de meterte en otros personajes, también trabajar la empatía, el respeto hacia el público y como público, porque luego venían a ver las obras de otros compañeros. Entonces, para mí, la muestra de teatro era una herramienta, a nivel sociocultural, también muy importante, porque integraba muchos colectivos, familias, niños, vecinos. A mí, particularmente, me ha dado muchísima satisfacción, que eran retos, por otra parte, en poder trabajar con diferentes colectivos, niños, jóvenes, mujeres, personas mayores. Claro, según qué colectivo, mi trabajo de adaptar obras era muy diferente, entonces eran unos retos y, bueno, ha sido un crecimiento a nivel humano y a nivel profesional. Una obra, yo vivía en Madrid, entonces, cuando se muere Franco, no fue una obra, sino fue que se abrió la Sala Cadarso y había, fue aquí, en esa sala, que no era una sala comercial de teatro, se hizo la primera muestra de teatro independiente. Entonces, esas obras, como La muerte accidental de un anarquista, de Darío Fuego, etc., fueron un impacto a nivel intelectual. Pero luego, una obra que me impactó fue El sueño de la noche de verano, en el teatro real, porque ahí me mostró la magia, entonces, cómo el teatro tenía su parte intelectual, pero también su parte emocional, personal, mágico. Y, bueno, pues más o menos, pero una obra, una obra, no podría elegir. Pues, hay muchas, pero más que con una frase, me habría quedado con un título, El gran teatro del mundo. Es que cuando pasas por situaciones, siempre recuerdo el título, El gran teatro del mundo, ya está, los personajes. Unas veces te toca ser un personaje, otras veces otro, pues, de calerón de la barca. El primero es que volvamos a nuestra situación natural que teníamos antes de la pandemia y recobremos la libertad. Y, por supuesto, que la muestra, ya focalizando en la muestra de teatro, que siga, porque es un instrumento de educación, de artes escénicas, un instrumento sociocultural, que a veces tendríamos que reflexionar mucho, mucho sobre su importancia. Gracias. Gracias.